Con 7, Huracán, que perdió frente a Vélez Arfiel, con 7 unidades, Central, San Lorenzo y Racing tienen 6 cada una. ¡Qué golazo este de Walter Pico! Impresionante, a lo Pico, parece que sigue jugando en Boca porque esto, obviamente, beneficia al conjunto de Oscar Washington Tavares. Una para acá, la otra para allá, el arquero que va para allá, Flores que va para acá y un golazo espectacular para poner el 2 a 0, en este caso contundente de Vélez Arfiel que le ganó a este Huracán que venía bien, pero claro. Gracias por ver el video.